Hola, soy Rocio Medina, integrante del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife. Herbalife 24 ha sido desarrollado por John Heiss, cuyo conocimiento sobre nutrición deportiva no proviene sólo de su profunda inmersión en los estudios de literatura científica, sino también de su propia experiencia como deportista. El ser un ciclista comprometido le ha aportado un amplio conocimiento de las demandas físicas y nutricionales a las que se enfrentan los deportistas. Él descubrió que ser un deportista es un estilo de vida. Eres un deportista las 24 horas del día. Tu rendimiento no sólo se ve afectado por lo que comes durante tu entrenamiento, sino por el conjunto de decisiones que tomas todos los días. La forma en la que te preparas, en la que recargas energías y cómo te recuperas son factores que impactan tu rendimiento. Por lo que hemos desarrollado una línea de nutrición deportiva completa y única que cada deportista puede personalizar según el deporte y el nivel en que lo practique. Así es como funciona. Herbalife 24 consiste en 7 productos formulados específicamente para satisfacer las diferentes demandas nutricionales de tu día de entrenamiento. Por lo que si buscas una comida rápida y saludable para comenzar el día, para recargar energías durante tu entrenamiento o una alimentación que sustente tu recuperación, tenemos tus necesidades cubiertas. Todos los productos Herbalife se han desarrollado y fabricado, cumpliendo todas y cada una de las normativas impuestas por la industria de la nutrición. Y los productos Herbalife 24 no son una excepción. Todos los productos Herbalife 24 han sido sometidos a un análisis de detección de sustancias prohibidas. Además, los productos Herbalife 24 contienen sólo colorantes, sabores y edulcorantes completamente naturales. Echemos un vistazo a los productos. Fórmula 1 Sport de Herbalife 24 es una comida saludable en la que puedes confiar y que los deportistas pueden disfrutar en cualquier momento, como un desayuno rápido o un bocadillo a media tarde. Proporciona los mismos excelentes valores nutricionales del Fórmula 1 original de Herbalife, aunque con algunas pequeñas modificaciones para satisfacer las necesidades específicas de los deportistas. Fórmula 1 Sport contiene proteína láctea, una combinación natural de proteínas de suero y caseína que proporciona una liberación de aminoácidos inmediata y constante y que ayuda a mantener la masa muscular magra. Aunque las proteínas de suero y caseína son proteínas lácteas, hemos sido minuciosos en la selección de formas estrictamente purificadas, lo que significa que Fórmula 1 Sport solo contiene menos de un gramo de lactosa por porción. Para poner esto en perspectiva, 8 onzas de leche añaden 13 gramos de lactosa, por lo que si quieres evitar la lactosa adicional, mezcla Fórmula 1 Sport con leche de arroz u otra alternativa a la lactosa. Otro ingrediente clave en Fórmula 1 Sport es el aminoácido L-glutamina, el cual funciona como un bloque constructor para la musculatura magra y ayuda al fortalecimiento del sistema inmunológico saludable. Y para satisfacer las exigentes demandas metabólicas resultantes del arduo esfuerzo de los deportistas, hemos aumentado los niveles de vitamina C y D. Tanto si estás entrenando como si estás trabajando en la oficina, es siempre importante mantenerse hidratado. Sabemos que existen muchos productos para la hidratación, pero Hydrate de Herbalife 24 es un producto de vanguardia en el reemplazo de fluidos. La diferencia es que Hydrate contiene ciertas formas de electrolitos denominados biodisponibles, lo que significa que el cuerpo las absorbe de manera más rápida, por lo que proporcionan una hidratación más eficiente. Estos también tienen otras propiedades como la de ser estabilizador del pH o funcionar como un antioxidante. Otro factor que lo hace único es que Hydrate ofrece todos estos electrolitos con solo menos de un gramo de azúcar y 15 calorías, además de no contener cafeína. Con su delicado sabor y su práctica forma de paquetitos, Hydrate es refrescante y fácil de tomar en cualquier momento. Prepar de Herbalife 24 ha sido diseñado para consumirse antes de una sesión de entrenamiento. Este contiene un sistema precursor del óxido nítrico, formulado para estimular el flujo sanguíneo a los músculos activos, y creatina para ayudar a mantener la masa muscular magra. Por lo que este producto realmente ayuda al deportista a exceder sus capacidades durante el entrenamiento o competición. Prepar ha sido desarrollado en colaboración con Luignarro, y contiene L-Arginina y L-Citrulina, los mismos ingredientes claves presentes en el primer producto estrella de Luignarro, NIWORKS. Manteniéndonos fieles a la filosofía de diseñar productos personalizados para deportistas, hemos añadido L-Ernitina AKG, que facilita un mayor nivel de producción de óxido nítrico y creatina, una molécula que sostiene las membranas musculares de contracción rápida. Ahora bien, el cuerpo humano contiene una provisión natural de creatina, la cual se consume rápidamente durante actividades que requieren esfuerzos intensos. Prepar ayuda a restituir los niveles naturales de creatina de tu cuerpo para que consigas el máximo rendimiento en tu entrenamiento. Prolong es un suplemento nutricional completo para deportistas que aporta 250 calorías, casi 850 miligramos de electrolitos, una proporción 12 a 1 de carbohidratos y proteínas y la cantidad de proteínas necesaria para proporcionar energía y ayudar a la recuperación. Esta fórmula es el combustible perfecto para un deportista que practica deportes intensos y exigentes, como triatletas, ciclistas, corredores y jugadores de fútbol. La clave para la producción de energía de Prolong consiste en una mezcla de puente doble de carbohidratos compuesta de maltodextrina de cadena larga de rápida absorción y fructosa, un carbohidrato de absorción más lenta pero muy eficaz. Es todo lo que necesitas para terminar tu entrenamiento con la misma intensidad con que lo empezaste, sintiéndote renovado para tu próxima sesión de entrenamiento. Prolong tiene un sabor suave que te permite consumir una alta concentración de calorías sin experimentar esa sensación pegajosa o pesada en tu boca. No todos los deportes requieren el mismo tipo y cantidad de nutrientes, por lo que en lugar de desarrollar un único producto de recuperación, hemos diseñado dos muy específicos, Rebuild Endurance y Rebuild Strength. Rebuild Endurance satisface las necesidades críticas del deportista que practica ejercicios aeróbicos después de una competición o sesión de entrenamiento. Contiene maltodextrina metabolizada que facilita una rápida restitución del glucógeno en los músculos y nuestra mezcla propietaria trifásica de aminoácidos compuesta de proteínas de suero y caseína para ayudar a la reconstitución de los daños musculares. Otra forma en la que Herbalife 24 te ayuda a entrenar y a competir día a día. Rebuild Strength es nuestro suplemento de recuperación rico en proteínas y formulado específicamente para sustentar la masa muscular magra. Los 24 gramos de proteína láctea de la más alta calidad hacen de este producto ideal no solo para los levantadores de peso, sino para todas aquellas personas interesadas en tonificar su cuerpo. Pero Rebuild Strength es mucho más que polvos de proteína. Hemos añadido también aminoácidos de cadena ramificada para acelerar la recuperación muscular. L-glutamina, tanto para fortalecer el sistema inmunológico como para sustentar la reconstrucción de la musculatura magra y la cantidad precisa de carbohidratos para una mejor absorción de las proteínas disponibles en cada porción. Este es un producto ideal para la recuperación después de un entrenamiento físico y contiene un delicioso sabor. Confesemos la verdad. En tus periodos de entrenamiento a toda potencia, tu cuerpo sufre un desgaste. Y si no tomas las medidas necesarias, no recibes la recuperación completa que tu cuerpo necesita. Por consecuente, hemos desarrollado Restore, una cápsula para tomarla antes de ir a dormir y que ayuda a reducir la inflamación muscular causada por el ejercicio a la vez que refuerza el sistema inmunológico y aporta una protección antioxidante. Para lograr esto, su fórmula contiene curcumina, procedente de la cúrcuma, ácido alfa-lipoico y los extractos de emblica y de valla de saúco. Hemos añadido además vitamina C y beta-caroteno, vitales para la restitución de tu cuerpo y ayudarte a aprovechar plenamente tus horas de descanso. Herbalife ha definido la nutrición deportiva como un acercamiento exhaustivo. Tanto si eres un corredor, un levantador de peso o llevas algún estilo de vida activo, hay un producto que se ajusta a tus necesidades en todo momento del día, desde que te despiertas por la mañana hasta la mañana siguiente. Contacta con tu distribuidor independiente de Herbalife para realizar tus pedidos de la línea de productos Herbalife 24. Soy Rocio Medina y te aconsejo que entrenes bien con Herbalife 24. Gracias.